Felicidades señora, un Ariel más, un premio más. Pero nunca he ido por ellos, ahora es la primera vez. ¿Y por qué vino señora? ¿Qué la motivó a venir? Porque es de oro. Señora, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente señora? Muy bien. Se ve muy bien señora, muy guapa. Muy bien, gracias, como siempre. Señora, una de las mujeres más bellas del mundo, considerada a la edad que tiene señora, se ve hermosísima. ¿Por qué la edad que tengo a usted que le importa? Se ve guapísima señora, gracias. Gracias.